Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Nathalie Rojas del Centro de Capacitación CIAC. En esta oportunidad quiero invitarlos a participar del Diplomado en Ley de Contrataciones con el Estado con las últimas modificatorias. Este evento se realizará a partir del 9 de marzo, contará con una duración de dos meses y medio. Las clases se desarrollarán cada 15 días, los sábados, a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 7 y media de la noche en nuestro auditorio. Estará a cargo de especialistas certificado por la OCE. Asimismo, contaremos con el respaldo de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tú puedes participar de este diplomado en las modalidades presencial o virtual en vivo. Asimismo, solicite información ingresando a nuestras redes sociales o comunícate a los números que aparecen en pantalla. Están todos invitados. Esto fue CIAC, tu talento sin límites.